Lo que no parece, porque en ningún país de Europa se plantea ni de lejos, es un PCR diario. Hay que tener en cuenta que solo en las comunidades educativas serían 100.000 PCRs los que se deberían hacer en la Comunidad Valenciana y que se deberían hacer reiteradamente, porque efectivamente si no, no tendría ningún sentido. Pero en cualquier caso, ya digo, nosotros nos situamos en el espacio del rigor y de aquello que dice la OMS y dice la Agencia Europea de Salud Pública y lo que dicen también nuestros expertos aquí en la Comunidad Valenciana. Los criterios los marcan ellos y aquí se hará siempre aquello que científicamente se avale. Las empresas, los ayuntamientos pueden hacer PCR a su personal, está absolutamente permitido, de hecho algunos lo están haciendo. Yo lo que creo es que cada institución debería avalar sus decisiones en base a criterios técnicos, a criterios de expertos, pero eso cada uno tiene la autonomía para realizar en sus trabajadores y trabajadoras las condiciones que se planteen. Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que el PCR que se hace, el test que se hace, es la fotografía de ese momento. El que queremos es que haya la máxima vinculación entre el centro del barrio correspondiente, del pueblo, en el centro de salud, en los centros educativos, por tal de hacer un trabajo conjunto, que va más enllà de tener una persona que en el futuro, eso es una cuestión que nosotros hemos planteado en muchas cuestiones, pero ahora es de ahora, ahora es de ahora, allo que es fundamental es que haya esa impregnación, esa vinculación y que finalmente los centros escolares siguen unos propagadores de salud. A partir también de este curso, podemos implementar, impregnar toda la sociedad de esa autoprotección que necesitamos.